¿Qué es la fiesta de San Andrés Apóstol? Es decir, bueno, a nosotros lo que nos interesa como municipio es dar a conocer las tradiciones con las que encuentra nuestro pueblo. Entonces empiezan las festividades, el día 28 va a ser la coronación de la reina de las fiestas titulares que es una chica del barrio San Andrés. Entonces entre ellos hay una selección de manera democrática, pusieron el nombre de ellas y a cada quien tomó un papelito y a ella le tocó ser la reina. Entonces la coronación la hacemos el día 28, pero realmente nuestro día fuerte es el día 29. Aquí se acostumbra que se festeja la víspera, entonces del día 30 es el mero día. El 29 de noviembre sale un carro a las 5 de la mañana con el recorrido donde sale un carro alegórico con un muchacho vestido de San Andrés Apóstol, que es la alegoría de San Andrés, en la mañana del día, es domingo 29. Entonces en el día vamos a tener diferentes eventos y en la tarde va a haber exposiciones de manos veracruzanas, la misa y vamos a tener el evento en la tarde también. Otra vez vuelve a salir la aurora y el carro de la reina. En el recorrido por las principales calles de la ciudad, el concurso de mojigangas, que son los muñecos que elaboran los jóvenes aquí y entonces hay un premio en efectivo para los primeros lugares. De tal manera de que sobre la tarde noche empiece todo el festejo en el centro. El mero día domingo, la misa que se dé, el velorio en el ato de la iglesia catedral, el señor obispo, el monseñor José Trinidad, el padre Solano, que es el de la parroca, que es la catedral. Todos participamos en un evento bonito, va a haber fuegos artificiales, primero Dios el tiempo nos tiene que ayudar. Y pues todo esto, este, van a, va a haber, este, muchas visitas de gente de fuera que vienen a ver nuestras fiestas. Señora, ¿nos puede hablar de lo que es la mojiganga en sí, de estas festividades donde la alegoría se deja sentir entre todos los alandescanos y bueno, gente que viene de los municipios cercanos a este lugar? Bueno, mira, la mojiganga, este, para las gentes que no saben es, es un muñeco que lo hacen de una vara de vejuco, que es, hacen los círculos y el cuerpo de abajo es, es un vejuco. Y sobre eso lo visten con tela. Y es una cabeza grande del muñeco, este, con acerrín por dentro. Este, el muñeco, la gente ha ido distorsionando, pero es, el muñeco da besos a las muchachas. Después hay otros que son toritos que usan cuernos de los toros, este, ahora sé que en forma de óvalo, también, este, se lo ponen por arriba y con eso los jóvenes se corretean unos a otros. Y hay otro que es el totole también, de la misma manera, este, con la forma de, de un guajolote que es realmente, con el pico, este, con el cuello largo y el pico traen alfiler que corretean a las jovencitas. Y bueno, para adultos, jóvenes, entonces, es un disfrute, ¿no? Estas fiestas. Sí, ¿verdad? Nos podría invitar a quienes la van a ver o van a estar viendo en este programa, este, pues para que vengan los veracruzanos a conocer las festividades de su municipio. Ay, desde luego que sí, hacemos una atenta y cordial invitación a toda la gente del estado de Veracruz y a donde llegue la señal de, este, de Telever, para que puedan, Televisa, para que así nos visiten. San Andrés, además de ser la cuna del Salto de Yipantla, este, somos reconocidos en toda esta región como la Suiza Veracruzana por las, este, vistas que tenemos, este, de las zonas, ¿no? Contamos actualmente con un parque ecológico que este año inauguramos. Es donde tiene un sendero de tierra donde llegas a una altura de 650 metros de altura donde hay un mirador y una hasta bandera monumental. A medio camino tenemos un mirador donde puedes observar la laguna encantada, que es el cráter de un volcán. Encantada porque en época de lluvias el nivel baja y en época de secas el nivel sube. Donde puedes apreciar, donde tienes una vista de todo el Valle de San Andrés, que es donde se cultivan los puros, cultivos muy reconocidos internacionalmente porque son puros artesanales que se elaboran aquí con un tabaco de mucha calidad que se siembra precisamente en, en esta zona que es el Valle de San Andrés. De aquí se ve hasta la laguna de Catemaco, de la parte alta del cerro. Y del otro extremo pues ves toda la ciudad y todo lo que es la zona de reserva, las faldas del volcán San Martín. Todo es una vista panorámica que tiene uno aquí, preciosa. Tenemos venados de cola blanca, que es el animal nativo de la zona. Iguanas, que son de esta región también. Entonces yo les invito a que nos visiten. Este parque ecológico está, se puede decir que dentro de la ciudad, este, el boleto cuesta cinco pesos, que realmente es para el mantenimiento exclusivo de lo que es toda la jardinería que lleva el parque. Este, yo creo que la gente que viene, que recorre nuestro municipio, que se encuentra con nuestra ciudad, que es una ciudad bonita, gracias al apoyo del señor gobernador y de turismo federal, hemos llevado a cabo un proyecto de rescate de imagen urbana, que estamos terminando la segunda etapa en este año. El salto de Yipantla cuenta con otra imagen distinta de lo que lo vieron antes. En la parte baja, en la zona federal, está todo ahora sí que muy bien acondicionado, reglamentado, todo, este, otra imagen totalmente diferente. En la parte alta cuenta con un, este, un puente colgante, un mirador. Y este, yo los invito a que se den una vuelta por nuestro municipio. Nosotros somos también el municipio de la cueva de la pirata Lorencillos, que es en Salinas Chocapartida. Contamos con nueve playas muy bonitas, vírgenes, cascadas, laguna, laguna encantada, o sea, laguna escondida. Entonces, la verdad, yo creo que la gente que viene un fin de semana aquí, no se va a arrepentir de lo que van a disfrutar su estancia aquí en San Andrés. Y los sanandrescanos somos gente muy cálida, que les daríamos la bienvenida y encantados de recibirlos en esta su casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.